hola hola qué tal chicos muy buenas tardes el día de hoy vamos a hacer una camisa o una playera mejor dicho una playera sport para caballero y vamos a hacer ahorita el procedimiento que es el patrón base de una playera y vamos a hacer las transformaciones pertinentes vamos a partir de la talla vean mi talla es mediana mi base es de 108 la cuarta parte de estos serían 27 centímetros pero como vamos a trabajar sobre una tela en algodón que ligeramente estira y aparte la queremos hacer sport vamos a descontarle dos centímetros es decir que nuestra base va a ser de 25 centímetros vamos a escuadrar nuestro papel de esta manera colocamos la regla en esta posición y nos genera un ángulo de 90 grados que es el que tenemos aquí a partir de estas dos líneas vamos a empezar a realizar el trazo base el trazo base vamos a dejarle un cuarto del contorno de pecho para el largo de la sisa esta medida la vamos a escuadrar hacia enfrente sobre esta misma línea vamos a colocar un cuarto del contorno de mi pecho recuerda que le estamos descontando dos centímetros porque vamos a trabajar sobre una tela con expande una tela con algodón con expande entonces aquí sobre esta misma línea vamos a colocar la medida de espalda yo acá le voy a dejar 40 de espalda la medida en esta área serían 20 centímetros es decir que esta línea que tenemos aquí me representa la mitad de espalda si mi espalda es de 40 entonces yo le voy a dejar 20 centímetros aquí recuerda que esta es la cuarta parte de mi molde entonces sumamos esto más nuevamente esta cantidad y me va a dar la medida de espalda aquí ya hemos escuadrado hacia arriba sobre esta línea que está aquí vamos a bajar tres centímetros muchas veces me preguntan que por qué tres bueno es que es un estudio que se hace en la anatomía de cada persona entonces se dice que hay una pequeña inclinación de tres centímetros para la caja del cuello vamos a ocupar un sexto de la medida de cuello en mi caso son 42 centímetros lo vamos a dividir entre seis y esa cantidad la vamos a colocar sobre esta área y sobre esta un sexto de pecho hacia lo horizontal y hacia lo vertical con una curva francesa o en mi caso yo me apoyé con mi curva que tiene aquí mi escuadra es casi que lo mismo entonces aquí ya formamos la caja de el cuello vamos a unir estas dos líneas para formar la línea de el hombro entonces hasta aquí ya hemos avanzado la parte de arriba de mi playera por cuestiones de espacio no te puedo hacer todo el trazo completo porque no me da la cámara vamos a bajar hasta el molde para que tú veas más o menos la segunda parte de cómo hemos construido la parte de abajo desde el punto inicial desde aquí arriba donde hicimos el cuello desde aquí sobre esta línea hacia abajo vamos a colocar el largo de la camisa en mi caso yo le estoy dejando 73 centímetros porque quiero que me quede un poquito larga entonces vean hasta aquí es el largo de mi playera sport aquí le dejé 72 centímetros más 3 de costura es decir 76 centímetros 75 centímetros de largo en total que es el largo de mi playera más los 3 centímetros de costura esta cantidad la voy a escuadrar hacia enfrente y sobre esta línea le vamos a poner un cuarto del contorno de mi base recuerda que la base que estamos manejando son 25 centímetros que representa la talla mediana si yo quiero hacer una talla chica entonces la base para la chica va a ser 23 para la mediana va a ser 25 para la grande puedes utilizar 27 y puedes hacer una más extra grande x l que llegue a los 30 centímetros te estoy dando unas cantidades más o menos pero por ahí va nuestros contornos para las playeras retomamos acá el tema hicimos acá un cuarto de un cuarto de la base recuerda que la base es un cuarto de pecho aquí un cuarto de pecho que viene siendo lo mismo que pusimos aquí sobre esta línea un cuarto de pecho lo vamos a unir este con este aquí unimos y le vamos a dejar un centímetro más de costura esto es opcional esto es opcional un centímetro acá tenemos un centímetro para costura porque te digo que es opcional porque estamos trabajando ya con una tela licrosa una tela con un poco de expande es un algodón que estira entonces si tú quieres haz la prueba déjale el centímetro si consideras que está muy holgada entonces le haces una reducción a la hora de ir cosiendo vamos a transformar la parte de la parte frontal que viene siendo como el escote y también vamos a transformar esta área de aquí vamos a dividir vamos a definir el ancho de mi hombro acá vamos a dividir esta línea en dos y vamos a colocar centímetro y medio hacia ambos lados para que nos quede de tres centímetros esta es una medida más o menos estándar pero ojo vamos a colocarle acá un 10 en esta área de aquí entonces nos va a ampliar un medio centímetro más como siete centímetros siete siete milímetros más porque el bien lo vamos a cortar a tres centímetros entonces nos va a ampliar un poquito en ambos lados o también se puede colocar el 10 y se hace una costura normal que no quede sobresaliente entonces aquí habíamos hecho esta línea para la configuración de la sisa pero esta línea no la vamos a ocupar por eso es que no le estoy explicando en este momento prácticamente vamos a transformar desde esta área que sería desde aquí más o menos así y va a llegar hasta el largo de mi sisa prácticamente tendría esta figura ahora vamos a hacer algunas correcciones ahorita lo estamos colocando así temporalmente ahora este tipo de playeras el escote viene aproximadamente sobre la línea de la sisa de la misma manera vamos a bajar esta línea de esta manera y vamos a configurar acá con una curva francesa esta de acá más o menos si tú quieres hacer esto un poquito más escotado que entre un poquito más vamos a imaginar que esto bajará un poquito más y que se escotar un poco más lo puedes hacer en mi caso y este yo no quiero escotar la porque este pues ya los años ya no ya no ya no anda como para andar enseñando el pellejo bueno entonces chécate tenemos acá tres centímetros y bajamos en esta figura ahora te repito si tú quieres aquí bajar de una forma lineal y ya de ahí ir entrando pero a mí no me gusta que se escote mucho esta zona entonces yo lo dejo mejor así directamente esta sería la parte frontal si tú no quieres hacer un doble trazo porque la verdad es exactamente el mismo proceso solamente cambia la parte frontal esta esta es la transformación para el delantero para el de la espalda yo lo haría de la siguiente manera agarro aquí acá tenemos 17 sería 8 y medio por ejemplo aquí y subir esta línea más o menos pero siento que estaría muy escotada aquí lo que pudiéramos también hacer tenemos acá 26 esta línea la pudiéramos dividir entre 3 y aproximadamente nos quedaría un escote más o menos en esta área así se me hace un escote bastante bien y de este mismo molde podemos sacar ambos patrones tanto el delantero como la espalda para el delantero vamos a cortar esta área de aquí y para la espalda vamos a cortar esta área de acá recuerda que todos estos acabados que tenemos aquí y que tenemos acá lo vamos a hacer con un bies de la misma tela en un vídeo a futuro te voy a dejar la confección de cómo hacemos este tipo de playeras sport para hacer deportes para bailar o simplemente para tenerlas abajo de la camisa de vestir y el sudor no moje la camisa principal nos vemos pronto chicos dudas cualquier cosa mensajito bye bye bye